y eso me honra por encima de todo. Me enorgullece ser un poeta con lectores, además de ser un hombre honesto, genuino, respetuoso de su prójimo, de mirada y de corazón limpios. Aquí, en nuestra tierra, recibí mi primer premio literario, teniendo como jurados a dos poetas entrañables para nosotros. Enoch Cancino Casahonda y Jaime Sabines. Aquello fue en el año 1980. Dieciocho años después, se me otorgó el premio Chiapas, máxima distinción que concede nuestra tierra a sus artistas. Años después, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Escartes puso mi nombre a una de las salas de este foro. Una calle de esta ciudad capital lleva mi nombre, al igual que la avenida central de Ococingo, donde el ayuntamiento, después de concederme el reconocimiento al mérito ciudadano, puso una placa de bronce en la casa en que nací. La biblioteca de la Universidad de la Selva, por su parte, puso mi nombre a su biblioteca. Por si no bastara, la Asociación de Libreros del Estado de Chiapas y el Patronato de la Feria de San Marcos, me sorprenden ahora con este acto, en el marco del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Nada de esto, me importa decirlo, ha sido buscado por mí, que soy francamente malo para las relaciones públicas, salvo por mi entrega insobornable a la poesía. En ese campo, defiendo lo que creo y pongo en ello voluntad férrea y sangre, si es necesaria. En esa entrega he ido de sorpresa en sorpresa y esta, la de hoy, es una altamente honrosa. Para agradecer la generosidad de ese joven crítico que está hablando con cierta fina sensibilidad y pertinencia sobre un libro que se publicó antes de que naciera y la de las instituciones convocantes y, por supuesto, la presencia de todos ustedes, quiero leer un poema que es mi carta de creencias con respecto a la poesía, la más señorial de las artes.